Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo este video enseñándoles cómo edito un video en Adobe Lightroom Es súper sencillo, es como para principiantes editamos una foto de manera muy natural que si tenés una marca, si vendés productos y querés hacer como una buena foto un poco más profesional o si tenés fotos familiares y querés darle como un touch, un plus más a esas fotos quédate a ver este video Le dijiste imagen porque pensé que es bastante versátil, digo, si es una marca de ropa o de accesorio o simplemente porque querés mejorar una foto familiar y querés darle un toque más profesional y estás empezando a usar Lightroom y no te des mucha idea te voy a mostrar cómo edito yo de manera como súper simple una foto para darle como un look más natural pero con un poquito, un plus más que le da eso profesional Lo primero que me gusta hacer, bueno, les voy a mostrar la imagen ahí, real, perfecta, encuadrada me gusta encuadrarla bien entonces voy a ir a esta herramienta, este rectángulo que está acá que es la herramienta de recorte que si nos vamos a las esquinas podemos girarla para que esté bien encuadrada yo trato en lo posible de que esta línea me quede como más recta y quiero que esta línea, que son unas diagonales en plan punto de fuga quiero que salga por el vértice, ¿por qué? porque acentúa la imagen, ¿sí? me hace que yo mire más hacia el centro, ¿sí? donde está ubicada la mirada del sujeto después, otras cosas que ten en cuenta yo estoy usando la ley de tercios acá que hay como muchas formas de medición podemos ir cambiando para ver qué nos conviene este es el número áurico si cuando, por ejemplo, si tenemos a nuestro sujeto acá sería como una proporción muy equilibrada pero en este caso no voy a usar esta que me gusta mucho pero me voy a quedar con la que tenía y lo que sí voy a tener en cuenta en la ley de tercios es que los puntos de las intersecciones son puntos de mayor importancia visualmente que son más fáciles para la lectura así que me voy a quedar con esta selección vamos a darle un poquito más de exposición a iluminar la escena y también vamos a subir en contraste el juego entre luz y sombras ahí lo veo un poco naranja pero bueno, ya lo vamos a corregir y vamos a empezar por la cara, ¿sí? lo que me gusta hacer para trabajar la cara de forma súper súper simple no nos vamos a meter con nada complicado lo que pueden hacer todos y la verdad que mejora muchísimo lo que yo hago es subo la claridad al mango que igual me encanta es súper trash pero igual me gusta este look pero no para esta situación y lo voy a acercar y con esta herramienta muy linda que se llama eliminación de manchas y el mouse si muevo el cursor lo achico labrando o lo puedo hacer directamente desde acá también voy a ir haciendo clic en los granitos o imperfecciones y los voy a ir clonando con otro pedacito de piel que coincidere ¿sí? a veces pasa que no encuentra como no clona bien, digamos pero nosotros podemos mover hacia donde queremos así que no hay problema esto es medio embole porque por ahí se está un ratito ah, también si seleccionamos y estiramos hace como linitas que eso también está muy bueno yo las manchitas como características de la piel tipo lunares pecas me trato de dejárselas porque me parece que le dan identidad si no es como que termina siendo cualquier cosa y me parece que está bueno o sea que no que le suma la imagen ¿sí? le da como más personalidad bueno, por ahí después no se ve bueno lo tenemos vamos a verlo en tamaño real ahí perfecto vamos a volver la claridad para volver doble clic y vuelve a cero ¿sí? cualquiera de estos ajustes ahí lo tenemos vamos a comparar con el otro ya vemos que está mucho más suave la piel nada que ver ¿no? y la verdad que no hicimos mucho así que está buenísima esta herramienta ahí estoy viendo granitos que no había visto bien acá me selecciona lo que no había que ver así que voy a tratar de encontrar la textura indicada a veces falla esto ahí perfecto buenísimo bueno ¿qué más vamos a hacer? ¿qué más vamos a hacer? voy a bajar un poquito las luces altas para recuperar ahí esto que se me está quemando que igual me gusta pero bueno quiero recuperar un poco le voy a agregar un poquito de claridad me gusta esta texturita esta acentuación que hace me parece súper interesante no mucho porque quiero algo natural en esta ocasión así que me voy a quedar como con un 44 me parece que está muy bueno y le voy a bajar un poquito la intensidad ahí es menos 17 perfecto bueno lo que está bueno es que podemos jugar con el color por separado podemos ir al tono seleccionar un tono y controlar la saturación y la iluminación yo en este caso lo que voy a hacer esto es probar chicos prueben porque nada es parte del juego ¿no? pero yo en este caso voy a bajar un poquito la saturación del naranja en lo que es la piel porque no quiero una piel tan naranja en este caso ¿sí? y después lo que me re gusta usar es trabajar esto de las luces y las sombras por lo general por lo general para las sombras me gusta darle un turquesita ¿sí? y van viendo como ahí me voy un montón pero ahí le da un tonito me parece que queda muy lindo y en lo que son luces le voy a dar ahí me voy un montón de vuelta más anaranjado un poquito menos ahí me parece que queda muy lindo bueno ¿qué más podemos hacer? podemos trabajar el foco igual está muy enfocado así que la verdad pero bueno también está esa herramienta así que para que para que sepan otra cosa que me gusta siempre es activar la corrección de perfil y la aberración cromática y después de trabajar a mí me gusta esto que es una especie de viñeteado vamos a ahí que es súper sencillo pero le da como un contorno a una contención o sea si lo exagero ya es de postal barata pero si lo acentú un poquitito le da una cosa de contención y más foco al medio que es lo que yo estoy buscando en este momento vamos a trabajar con este pincel que no lo usamos que es muy útil el pincel de ajustes podemos trabajar ajustes por separados en lugares separados tenemos un montón tenemos suavizar piel que ojo con este porque perfecto te la limpia te la limpia y te la deja que no sé sos irreal o sea es una piel súper artificial hay que tener mucho cuidado para usarlo así que y por ahí hay una foto que es súper súper como publicitaria pero si no la verdad tratan de evitarla porque no es muy natural pero bueno yo en este caso voy a usar el de y el de los el del iris también está muy bueno si lo usas como sutilmente está muy bueno el de los dientes también tiene que ser muy sutil para usarlo pero también está bueno y en este caso voy a usar voy a usar quiero darle un poquito de luz a la cara así que voy a usar exposición vamos a acercarlo un poco y le vamos a dar alguna exposición bueno acá puedo controlar el tamaño igual que en el mouse y después el desvanecimiento 54 yo creo que está bien igual vayan probando siempre estamos pintando una zona y no sabemos bien por dónde nos nos metimos le damos a este iconito y te pinta por dónde te pinta por dónde estuviste entonces está bueno creo que acá es un montón así que ahora voy a bajar porque ya me parece mucho y le quiero dar a las mejillas a los cachetitos ahí un touch barrita espaciadora y muevo con el mouse a ver qué tal quedó vieron ahí quedó bastante espantoso así que vamos a bajarle ahí yo creo que ahí está muy bien y otra cosa quiero trabajar quiero ver de traer algo de este color que está muy quemado si vamos de vuelta no me estaba dando cuenta voy a efecto y me fijo que sea uno nuevo que esté todo en cero porque si no sigo trabajando con el otro voy a exposición y ahora sí quiero ver qué es lo que estoy pintando así que acá me sirve esta herramienta voy a pintar todo esto voy a mover con la barrita espaciadora ahí un poquito más agarando ahora sí quiero achicar un poquito para ver qué es lo que pinté desclico y ahora sí le bajo la exposición y ven que ya recupero un montón esto está buenísimo luces altas las vamos a bajar y ven como es fácil me sigue molestando algo de de esta ahí me parece a ver ahí me gusta más sí ahí me gusta más el encuadre perfecto bueno me gusta me gusta a ustedes qué les parece la imagen final bueno espero que lo pongan a prueba que jueguen que prueben y que me escriban y me cuenten y que me etiqueten y me mandan lo que hace dale bueno espero que les haya gustado mucho este video les di como herramientas súper simples para empezar a editar sus fotos y que les queden espectaculares así que bueno si lo empiezan a poner en práctica quiero que me cuenten en los comentarios y si quieren por ahí algún video un poco más detallado de cómo se usa paso a paso cada herramienta si están empezando a usar Lightroom y no saben bien por dónde empezar cómo se importa cómo se exporta y demás me lo dejan saber y yo les hago un video con mucho gusto así que bueno muchas gracias por ver este video nos vemos es un programa si lo tienen bastante intuitivo así que bueno vamos a ver vamos a ver Gracias.